uno de los problemas que más están ahora de actualidad es el problema de las pantallas en los más pequeños el uso de pantallas tanto móviles como tablet como televisión por parte de los más pequeños pero sobre todo de los móviles y de las y de las tablets porque muchas veces pues no tenemos tiempo y lo más fácil pues es plantar al niño un móvil o una tablet o delante de la televisión muchas veces es una ayuda porque necesitamos cinco minutos y los ponemos otra veces es que pretendemos que se eduquen a través de esas pantallas la verdad es que es un problema actual y os voy a comentar lo que opinan los pediatras las asociaciones de pediatras establecen una serie de horas al día para cada para cada edad aunque lo que más te recomiendan pues es que si puedes evitarlo porque pues que lo evites pero muchas veces pues no se puede evitar porque tienes que por conciliación porque tienes que dejar al niño puede ser mientras tú duermes porque tienes que irte a trabajar en muchas situaciones y entonces las asociaciones de pediatras tienes establecidas que de los niños de 0 a 2 años no tienen que utilizar ningún tipo de pantalla ni de dispositivo móvil es muy común ver a niños de menos de un año de un añito con yendo en el carro y con el móvil en la mano y eso pues es malo para para ellos es malísimo porque pues ahora os diré a continuación lo que lo que las consecuencias que esto puede traer pero puedo decir que yo fui una de las que caí con el mayor no pero con el mediano sí era muy nervioso cuando llevaba al mayor al colegio se ponía muy nervioso porque se separaba de él no quería separarse y entonces lo más fácil para mí era darle un móvil pero qué pasó pues que me di tiempo me di cuenta que aunque era muy pequeño porque tenía año año y medio pues había creado una dependencia del móvil necesitaba el móvil si no tenía el móvil no jugaba feliz no estaba feliz no no era feliz tenía que tener un móvil a su alrededor y en las manos y me di cuenta y poco a poco se lo fui quitando y la verdad es que muy bien le vino muy bien se tranquilizó dejó de tener rabietas dejó de tener se tranquilizó en general y las pantallas y otra cosa que le pasó también es viendo en la televisión viendo dibujos animados había ciertos dibujos animados que le sobre excitaban y entonces pues tuve que establecer un control de lo que veía y de lo que no veía y es que vas aprendiendo a ser mamá según según la experiencia vas aprendiendo pero es muy importante pues ver si se pone nervioso si se pone ansioso y lo que dicen os transmito mi experiencia pero lo que te dicen los expertos si vas al pediatra te lo pregunta te lo cuentan y las asociaciones te lo dicen que hay de 0 a 2 años nada de móviles nada de tele nada de sentarle delante el ordenador nada de nada de de 3 a 5 años dicen que el máximo tiene que ser una hora al día una hora al día pero contada entre televisión tablet y móvil no puedes ser más de eso y entre los 6 y los 12 años lo máximo que pueden estar delante de una televisión de una de una pantalla en general son dos horas al día pero contando a las horas del desayuno las horas de la merienda las horas de todo el día no es que le vea le voy a plantar dos horas de la televisión pero no cuento lo que ha estado una hora antes de irse al colegio no es a lo largo del día con máximo dos horas y qué consecuencias pueden traer estas pantallas a la salud al estado de nuestros niños pues la primera consecuencia es perdón es que les limita en sus relaciones con los demás yo una cosa que tengo establecida es por ejemplo en los parques no hay móviles porque hay un montón de niños que se puede que le está el móvil la madre en el parque que es como está salen al parque para correr disfrutar estar al aire libre pues no les da el móvil se sienta el niño en el banco y ya no se relaciona con los demás lo que limita es la consecuencia limita las relaciones de los demás y además cuando van a establecer esa relación no saben cómo establecerla así es que cada cosa a su tiempo y si estamos en el parque pues que que estén jugando libremente la segunda consecuencia que nos dicen los médicos que tienen las pantallas sobre los niños es que altera su descanso si un niño le vas a dar el móvil y encima se lo das cuando va a dormir o cuando le falta poquito para dormir ese niño se va va no va a ser capaz de su cerebro desconectar inmediatamente y pasar a la fase y pasar a la fase de sueño por mucho que tú le leas cualquier cosa no porque los las las emisiones de la luz de los móviles no permiten hasta pasada un cierto tiempo que su cerebro pueda desconectar así es que es una de las mayores uno de los de los efectos que tiene y de uno de los mayores efectos que tienen que no les permite descansar adecuadamente la tercera consecuencia es que desarrollan emociones adictivas hacia esa pantalla hacia ese móvil hacia lo que está viendo y puede desarrollar también como se dice emociones adictivas que se me había ido emociones adictivas pues en su vida cotidiana que necesite que depender de depender de algo la cuarta el cuarto efecto sobre nuestros pequeños es que como os he comentado en el primer en la primera consecuencia de que le das un móvil y se sienta en el en el parque pues la cuarta es que va a hacer que nuestros niños sean más sedentarios porque una pantalla no le permite estar corriendo ni estar jugando ni estar saltando va a hacer que sean más sedentarios y esto va a hacer que tengan más problemas en el futuro de obesidad y que lo hemos visto como por ejemplo con la pandemia que de estar en casa de no salir de no correr hay muchos más niños con estos problemas y también problemas una de los problemas que conlleva la obesidad y la sedentarización de los niños es pues problemas de glucemia todo tipo de problemas así es que más parque y menos pantalla el quinto creo que es es va a limitar el desarrollo del cerebro de nuestros niños si están dentro de un si están delante de una pantalla además de que todo se lo da la pantalla fácilmente rápidamente ellos no van a desarrollar ese esa ese pensamiento ese pensamiento de por qué está sucediendo estos no porque se lo está dando la pantalla y ya está no tiene que hacer más yo y también además de limitar el desarrollo cerebral también limita el desarrollo del lenguaje porque es que están enfocados ahí en la pantalla no salen de ese diálogo y ellos tampoco se comunican porque está cuando están delante de una pantalla poca comunicación tienen y el sexto consecuencia que tienen las pantallas en nuestros pequeños es el riesgo de padecer ansiedad y depresión porque tienen ansiedad por detener la información rápida por tener todo rápido por y tienen un estado de ansiedad que se une a todo lo anterior de no poder descansar de limitación del desarrollo además son muy pequeños su cerebro no puede no puede digerir todo lo que tiene y éste conlleva también a otro otra consecuencia que la última que creo que la séptima que es alterar en su capacidad de concentración en el colegio nos llevan diciendo yo creo que os lo he dicho en otros en otros vídeos que nos llevan diciendo desde muy pequeños a sobre todo en la clase de isa que es la que más consume móviles porque están todos los padres trabajando y les es más fácil darles el móvil dales nos están diciendo continuamente que dejemos de darles el móvil que no son capaces de concentrarse que se sientan a hacer ejercicios y no son capaces de hacer esas actividades porque tienen que estar moviéndose porque tienen que estar hablando porque tienen que estar tocando y no son capaces de concentrarse que no además de que por ejemplo si tú estás todo el rato con el móvil y no estás hablando no estás conversando nos han dicho nos han comentado los profesores que no aprenden las reglas de respetar quien habla primero quien habla segundo sino que hablan todos a la vez todos quieren estar a la vez van a la pizarra digital quieren todos tocar a la vez entonces pues que altera la concentración si yo por ejemplo lo he notado en el mediano que nada que si por ejemplo en vacaciones o ha venido un puente o las vacaciones de navidad y ha estado un poquito más con la tableta a lo mejor se lo dejaba media hora al día pues ya estaba ya no se concentraba en lo que cuando nos íbamos a poner a hacer repaso no se concentraba tanto en lo que estaba haciendo en la lectura se le va se le va la mente entonces limita mucho la concentración por eso también además las en los países que se habían establecido en las las tabletas como forma de estudio se están quitando porque han visto que no es una buena forma de educar que los niños están pensando en otra cosa están pensando en darle a otro sitio para irse a otras a otra parte y no se concentran en lo que están haciendo además de estar perdiendo la capacidad de escribir con lo que eso significa para el cerebro que esto es un buenísimo ejercicio para nuestro cerebro así es que pensemos antes de plantar a nuestros niños delante de la pantalla ya os he comentado que yo he sido de las que cometió el error que voy corrigiendo según voy siendo mamá y entonces pues de todo se aprende pero aprendamos que las pantallas si están bien un cierto tiempo pero no todos los días a todas las horas porque eso va a perjudicar a la larga la el desarrollo y la habilidad de nuestros niños y tenemos que pensar en ellos y como os he dicho varias veces en este vídeo más parque y menos pantallas nos vemos en los siguientes vídeos déjame ahí en comentarios qué opináis sobre todo este tema y nos vemos adiós